La consulta la va a organizar el gobierno, es decir, en este caso va a ser juez y parte. No generará suspicacia esa consulta. ¿Y por qué no se espera a que entre en vigor la ley de la reforma constitucional del 35? O quizá la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir si cuando entra en vigor esa ley la gente convoca a una consulta? Que creo que tendría que ser nacional y el artículo 35 reformado señala que en caso de que los proyectos sean de interés o de trascendencia nacional, tiene que ser una consulta nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Podría esa propuesta, esa solicitud de la gente de una consulta, podría frenar la obra temporalmente si es que se convoca esta consulta? No, ni siquiera en lo legal, porque la nueva ley no tiene efectos retroactivos, o sea, es un principio de derecho. Pero el fundamento es completamente democrático y dos cosas. Primero, que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes. Esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas y que imponían presidentes de la república y gobernadores y presidentes municipales. O eso ya se olvidó, porque eso sí calienta. Nosotros somos demócratas. Nunca hemos hecho un fraude. Jamás. Tenemos autoridad moral. Por eso no han podido con nosotros. No somos mapaches electorales. No somos mapaches electorales. Segundo, ¿quién va a cuidar? Todo el pueblo. ¿Y ustedes? A observar, a darle seguimiento al proceso. Entonces, libre. No tenemos nada que ocultar y va a ser la gente la que va a decidir. Y los ciudadanos digan, queremos la consulta, reúnen las firmas, te va a votación de nuevo, gana de que se pare la obra, se para la obra. No hay ningún problema. Nada más que, repito, el pueblo es sabio. Por eso es increíble, pero también hay que garantizar las libertades de cómo manipulan. Y hay gente que se podría pensar que están informados. No. Es como este brote de racismo de los últimos tiempos. Pero bueno, así es nuestra sociedad y así es la democracia.